Como campesino, aprendí a tener un crédito. En esos días, como no tenían computalizado el sistema, entonces tocaba en los archivos y me dijo, vamos a revisar el folder, el único que lo puede recomendar es su folder. Si usted ha cumplido, ha dado estricto cumplimiento, hay crédito, y si no, no hay crédito. Entonces aprendí cómo es la manera de que se debe llevar un crédito de verdad. Después llegó el Banco Agrario y con el Banco Agrario hemos tramitado créditos y nos ha dado resultados porque hemos podido ir mejorando, ir mejorando nuestro sistema de la ganadería, arreglando nuestras praderas, tecnificando la manera de ordeñar. Yo entiendo muy bien que cuando le dan a uno la plata, uno tiene que responder y devolver su plata. Así es que se le debe decir al campesino, sea cumplido y siendo cumplido, tiene el crédito en el momento que quiera. Gracias a tu confianza, hoy celebramos 25 años tejiendo el desarrollo de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!